La dura decisión que tomó Fernando Gago con respecto a JJ Macías en el partido ante Atlas. Bienvenidos al canal aficionados rojiblancos suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. En los últimos días mucho se ha hablado acerca del futuro de José Juan Macías en Chivas, pues varios medios han asegurado que estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Santos el próximo torneo. Luego de los rumores que rodean al centro delantero, el cuerpo técnico liderado por Fernando Gago habría tomado una decisión drástica acerca de su titularidad en el partido ante Atlas. JJ Macías no tendrá participación en el encuentro ante Atlas, pues el estratega argentino habría decidido que el delantero mexicano ni siquiera estuviera convocado para estar en la banca. Hasta el momento se sabe que Macías no tiene ninguna molestia muscular que lo aqueje para ausentarse del clásico tapatío, sin embargo, todo parece indicar que el motivo de su ausencia se debe a una posible negociación en curso con la directiva de Santos. Comenta abajo tu opinión.